Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Karen Hoy día les voy a traer un video sobre arreglate conmigo o alístate conmigo, porque ahorita voy a salir a la calle así que pensé ahorita mismo, ¿no? para hacer un video y nada más y hay que comenzar porque ya te estoy en apuro y lo que primero voy a hacer, ya me hice mi rostro ya me eché todo lo que, para que se mete y mi piel, ya me puse todas esas cremas así que me voy a poner para agarrar el pelo esto me voy a poner porque si no, no me puedo maquillar no le voy a estar explicando tanto porque de verdad que tengo que salir primero lo que voy a hacer es ponerme el protector solar para que no me, no me ¿cómo se llama? que me queme mi piel que es de ARI este es el que ahorita estoy usando últimamente aunque varía, pero este es el que más me gusta y ahorita creo que estamos en, ¿cómo se llama? en verano hay que protegerse bien es ponerme este que es de prima vista que este es para la grasa que esta parte de acá no te hace que tu maquillaje se caiga rápido se salga rápido así que esta también me gusta y sobre todo para ahorita para el verano es buena y después de acá ahora lo que voy a poner es la base voy a estar usando esta que es de YSL es esto la que estoy usando yo es la B30 pero este me queda un poquito oscura creo o de repente ya me queda porque me he quemado un poco este es como media polvo te queda así que es buena pero no, no te, no te, no te, no tienes tanta esa para que te tape las por ejemplo los, así los granitos eso no tiene tanta capa capa, no sé cómo decir no te tapa, no te tapa tantas las cosas que tienes es normal que no tienes tantas cosas en tu, en tu cara así como manchitas eso te va a quedar ok o así como yo que ahorita tengo así, ¿cómo se dice? nikibi en japonés se dice nikibi esto también pero te va a quedar bien y esto más o menos ya nada más y después del que voy a estar haciendo el corrector va a ser este que es infaldible de L'Oreal este me lo he comprado recién porque la otra vez han dicho, ¿no? que L'Oreal ya no va a estar en Japón ahorita hay L'Oreal en Japón pero dice que el año el otro año no sé cuándo pero ya se va a ir de Japón ya no va a estar ya así que ido corriendo a prepararme cosas de L'Oreal y es bueno si te borras yo me compré el color más claro porque yo siempre quiero que me aclarezca por eso me compré el color más caro el color más caro que digo más claro que es el ¿cuál es este? no sé no sé en otros países pero el cae en Japón el más claro es ¿dónde está? no sé todo es 306 nude beige dice acá así dice no sé si sepa no sé si se ve acá dice nude beige 306 nude beige es así si tapa bien ahí está y ahora lo que voy a hacer es ponerme powder polvo el polvo que voy a estar usando va a ser este coreano que es inisu ini 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 se ini se ini acá se llama no sé vamos in 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 oh caramba in se no sé vamos se dice acá atrás ustedes lean así es es coreano creo que este polvo es bien conocido si hay chicas que le gusta el kpop vamos a ver que es bien conocido porque los hasta los mismos artistas usan este polvo y es bien barato te cuesta más o menos 6 dólares a mí me ha costado creo 6 o 7 ahora acá está una chica abajo de los ojos no tengo para sellarme porque yo tengo mi piel bien grasa es bien grasa mi piel así que tengo que usar polvo a la fuerza así sea este así sea este este maquillaje que he usado así sea como se llama medio polvo esa textura se ve que se que queda como polvo la cara yo tengo que usar porque soy bien bien grasa bien oily así que tengo que usar polvo y ahorita que estamos en verano y yo sudo bastante polvo, polvo, polvo me tengo que estar poniendo para que se vea mi piel mate ah, ya tengo algo porque si no imagínense voy a estar toda grasosa así y después de acá esto después de repente lo use después de acá voy a estar usando este que es de chanel este si lo usas de hace tiempo este si me gusta es mi preferido de todos los polvos me compro bastantes polvos pero siempre llego a este le saco la vuelta con bastantes polvos pero siempre vuelvo a sonar este es el que más me gusta y viene bastante así que si lo van a comprar bueno y este este como se llama es para que te deje la piel mate a mi si me gusta bastante aunque hay personas que le queda o no le queda para mí si ya hace tiempo que lo uso así otra vez me voy a poner este acá para que me vaya poniendo un poquito abajo también blanco acá sí después me lo quito contornearme la cara que va a ser esta de esta de que le he comprado me gusta de 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 atric atriz no sé cómo se dice pero este de que le he comprado me gusta el color adentro es así es coreano también este lo voy a estar usando así cuento y el que yo uso es classic es classic porque hay otra que es más clara pero el otro es para chicas que tienen la piel más clara porque a mí me gusta pero no me gusta que estoy como si más negro o así no me gusta que se vea que estoy con mucho contorno no me gusta así que sea natural no más y acá en la frente acá donde crece el pelo ahí y acá sí más o menos ya y ahora también me voy a contorniar un poquito mi nariz pero con este la de acá y la de acá no tan oscura tampoco así más o menos que no se vea tanto un poco tan oscuro que se ve feo eso va a hacer va a hacer esto de canmake que es este japonesa que es canmake brow furu furu chiku que es el mío el número 9 este es marca japonesa bien barato voy a poner este con así acá al medio sobre todo esta parte roja rosada no sé qué la mezclo y más o menos así queda oh da mierda así que acá así así más o menos así ah está bonito el número de otro no también igual acá este lado tal a mí me gustan los colores rosados de brush más que anabajados anabajados alguna vez en los más osos más osos rosados más o menos así y barro un poquito más ligeramente más más barro y después lo que voy a hacer voy a hacer ponerme el quitarme un poquito la ya la el polvo que tengo ya termine de hacerme mis cejas ahora lo que voy a estar usando va a ser esta paleta de enastasia para salir mis ojos primero lo que voy a hacer como transición va a ser como transición voy a usar esta la que está acá esta nada más rápido que condición sí el oro también sin ponerle tanta fuerza yo lo hago aquí nada más quiero que quede un poco de color no que quede así demasiado así que agarro la parte de abajo para no ponerle tanta presión creo que se dice así así y a lo que cojo después el que voy a estar usando va a ser va a ser esta la de acá esta va a ser me lo voy a poner con pincel así en la parte de acá así y en otro también igual así y lo voy metiendo para adentro en toquecitos y después con la misma brocha de antes la voy a difuminar porque está con mucho color todo para adentro le pongo entonces miren ya no está tan fuerte el color está también igual Y ahora lo que veo Lo que voy a hacer es... ¿cómo se llama? Ponerme acá un color... Este clarito de acá El de acá Esta acá me voy a poner Y con una brocha así En la parte de delante de acá Ahí está Así Y acá un poquito más limito porque se ha salido el color Así Entonces no se me ve tan desagerado Es con esta brocha Que me he puesto este Este claro Está acá bonito Kawaii Lo voy a limpiar Voy a estar usando para abajo este... Este que está acá Este color que es medio rosa Es marrón rosa Es marrón rosa Máscara Que voy a estar usando esta que es japanesa Que yo también lo estoy enseñando en mis otros videos Por si acaso se lo voy a dejar con el nombre ahí Así Como me voy a poner Pues tengo postiza tampoco necesito Ponerme bastantes Bastante máscara Así Así Y ahora me voy a poner pestañas postizas Y ahora Ya que ya se seco este Voy a estar pestañas Poniéndome otra vez máscara para que se vea más natural Arriba de la línea del agua del ojo de esta parte Voy a poner este Este pencil Que es de MAC Esta también es buena Que es bien negro Y como se llama y... Y es bien suave, no te hace doler Ya Ahora lo que voy a hacer es Pintarme también abajo las pestañas de abajo Pintarme también abajo las pestañas de abajo Y ahora lo que voy a hacer es Yo para las pestañas de abajo Yo para las pestañas de abajo uso la misma Este y este los dos Las dos máscaras uso Porque esta larga Bastante Las pestañas Si El otro también igual Voy a estar usando esta Que es de Zabame Esta es una de mis preferidas Miren, ya no tengo Este lo he usado Creo que bastante Con un pincel así Con un pincel así Este color es bonito Salen bastante Me compro bastante Pero siempre uso esta Porque miren Este son más bonitos Este es antiguo, no? Pero es bonito Creo que las antiguas son más bonitas Que las duritas Así Así El color que voy a estar No va a ser este Que es Apieu Juicy Pan Mousse Tint Es como Mousse Este es Es marca coreana Así es Así es Así es Así es Así es Así es como quedó mi maquillaje Ahora lo que voy a hacer es Voy a secar mi pelo Aunque ya está medio seco ya Pero igual Espérense Me voy a ir a secar mi pelo ya Y sigo Y vuelvo a la... Voy a hacer todo Me voy a secar mi pelo Me voy a hacer mi pelo Y vuelvo Pero no me voy a... ¿Cómo se llama? A hacer nada mi pelo Nada más me lo voy a secar Me lo voy a peinar Me voy a poner cosas Para que brille Y que más? Y... Así que espérense Y me voy a hacer todo ya Chao! Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ojalá que les haya gustado este video. Ahorita acá ya son a las 3 y 7 de la tarde. Así que ya tengo que salir. No sé si les voy a grabar donde voy. Todavía no sé. Pero ojalá que les haya gustado este video. Y suscríbanse a mi canal. Regalen un like arriba. Y comenten. Y nada más. Ojalá que les pase un bonito día. Y hasta el próximo video. Bye bye.